6 mejores osciloscopios USB Si quieres estudiar el funcionamiento de una parte específica de tu planta o equipo industrial, necesitas un osciloscopio de 4 canales, y 100 MHz el osciloscopio tiene una capacidad de registro muy alto, lo que facilita la medición de diversos parámetros en una parte específica de tu sistema. Además, el osciloscopio es muy versátil y puede ser utilizado para realizar pruebas eléctricas, mediciones de temperatura y otros tipos de mediciones. Por eso, es la mejor opción para estudiar el funcionamiento de tu planta o equipo industrial. Este osciloscopio es una joya, especialmente diseñado para la industria. Tiene una gran velocidad de 4 canales y 100 MHz, lo que permite realizar pruebas muy detalladas. Está equipado con un sensor de movimiento, lo que le permite distinguir con precisión cualquier movimiento. Además, tiene una pantalla LCD para visualizar los resultados. Es una herramienta fantástica para las empresas que quieran mejorar su control en todos los aspectos. No dudarás en comprarlo. ¿Quieres realizar pruebas eléctricas de forma sencilla e inmediata? Entonces, este osciloscopio es perfecto para ti. Este osciloscopio digital tiene una pantalla en color HD, una salida rectangular PWM, y una batería recargable que te permitirá realizar pruebas eléctricas en cualquier momento. Además, está equipado con una banda ancha de 100 MHz, lo que significa que puedes realizar pruebas de alta velocidad con él. Este es un excelente osciloscopio digital para el que está buscando una buena forma de medir la electricidad en su empresa. Tiene una pantalla en color con una resolución HD, así que podrá ver todos los datos con claridad. Sus medidas son ofrecidas en un ancho de banda de 100 MHz, lo que significa que puede medir el voltaje, la corriente, la resistencia y muchos otros parámetros. Además, dispone de una prueba de transistor para asegurarse de que funciona correctamente. Su portátil es muy compacto, así que no tendrá problemas en llevárselo a todos los sitios donde necesite medir la electricidad. Si buscas una prueba eléctrica altamente precisa, entonces el PEACTECHOSCILOSCOPIO DIGITAL 1400 es el anillo perfecto. Este telescopio ofrece una visión detallada en una pantalla LCD de 2 pulgadas, lo que permite realizar pruebas eléctricas en condiciones extremas con mayor precisión. El telescopio también dispone de una interfaz USB, lo que facilita la puesta en marcha de software para PC. El modo si permite realizar pruebas en dos dimensiones, mientras que el zoom permite ampliar la imagen hasta una resolución de 600x. Además, este telescopio dispone de una función TSO, Doppler Shift Operation, que permite determinar el movimiento de objetos en una determinada dirección. El PEACTECHOSCILOSCOPIO DIGITAL 1400 ofrece una gran variedad de funciones, entre las que destacan la posibilidad de realizar pruebas eléctricas en modo SID, a través de las dos canales, y el zoom. Su interfaz USB permite la conexión directa con un ordenador, lo que permite realizar pruebas de manera muy rápida y sencilla. El software PC permite la administración de la prueba y el archivo de datos. La duración de la batería es de 100 MHz S, lo que permite realizar pruebas de larga duración sin tener que preocuparse por la carga. La forma elegante y resistente de este osciloscopio digital 1400 hace que sea perfecto para usar en el laboratorio, y ofrece una calidad excepcional. Si estás buscando una herramienta útil para diagnosticar el estado de tu vehículo automotriz, no busques más. La herramienta Antec 6074B tiene una variedad de canales para la medición de las señales eléctricas, así como una pantalla LCD para visualizar el resultado de las pruebas. Además, tiene una banda de alcance de 70 MHz para mejorar el rendimiento de la medición. Se trata de una excelente herramienta para diagnosticar problemas en el automóvil. Dispone de cuatro canales de banda 70 MHz, y una resolución de hasta 4.000. Es portable y tiene una pantalla con una pantalla táctil para facilitar el uso. Además, dispone de una entrada USB para la entrada de datos, y una entrada para el cable de alimentación. El envío es gratuito. Si buscas un osciloscopio para usar en tu industria o en tu empresa, te recomendamos el Antec 6022B. Este osciloscopio tiene una gran pantalla de 2 pulgadas y está disponible en dos idiomas, inglés y español. Además, tiene una buena relación calidad-precio, y puede usarse con una cinta de seguridad. Por último, es compatible con una PC o una laptop para operarlo. Esto te permitirá realizar pruebas eléctricas con precisión y rapidez. Esta herramienta es perfecta para empresas que quieran realizar pruebas eléctricas en gran escala. Su precio es muy competitivo, y tiene una amplia gama de funciones. Además, tiene una buena durabilidad, lo que la hace una herramienta segura y útil. Es una excelente opción para empresas que buscan una herramienta de gran calidad a un precio razonable. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando en tu negocio? ¿Quieres estar seguro de que todo está correcto? ¿Quieres poder calcular el costo de una inversión rápida? Entonces el osciloscopio de mano OUON HDS 272S es la mejor opción para ti. Es un osciloscopio de mano multifunción digital de 20.000 cuentas, que puede calcular el costo, determinar el nivel de ruido, determinar el retorno energético, determinar el uso de electricidad y mucho más. Además, tiene un generador USB para poder realizar pruebas eléctricas en tu empresa o lab. Necesito comprar un osciloscopio para mi empresa. Esta es la mejor opción que he visto. Tiene todas las características que necesito, es digital, tiene una pantalla LCD en color y es muy ligero. Además, es muy versátil, puedo usarlo para realizar pruebas eléctricas, mediciones o para ver la forma en que se mueven los objetos. Estoy seguro de que esta es la mejor opción para mi empresa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!